Que onda les habla Tico de Ticole y hoy les voy a compartir la aplicación de la semana y hoy la aplicación de la semana es Everyday, esta aplicación la cual es totalmente gratis en App Store y que va a ser, bueno con esta aplicación nosotros vamos a poder tomarnos una foto diaria la aplicación nos va a hacer un recordatorio si queremos y nos va a decir todos los días a alguna hora la que nosotros queramos que nos tomemos una foto y que va a pasar pues bueno esta aplicación después de que ya pasaron muchos días y nos tomamos una foto pues vamos a ver como han surgido los cambios, como vamos cambiando etc por ejemplo yo aquí llevo como pueden ver algunas fotitos llevo usando esta aplicación alrededor como de una semana y media más o menos y bueno aquí están viendo ¿no? ¿Qué es lo que nos ofrece? pues bueno ya cuando nosotros entramos a tomarnos la foto obviamente tocamos aquí la cámara y nos la vamos a tomar ¿vale? en este caso yo no me la voy a tomar ahorita y bueno ahí están las que yo ya tengo ¿y qué más tenemos? aquí tenemos para tomar varios estilos bueno no varios estilos sino para diferentes personas o tipos de fotos por ejemplo la que es gratuita pues es para tomarnos una de la cara pero por ejemplo nosotros podemos tomarnos una cada vez del cuerpo o con alguien más y pues bueno ya para eso si tenemos que pagar pero yo creo que está perfecto nada más para tomarnos una de la cara que sería pues más bien para lo que es la aplicación y tenemos aquí unos ajustes en los cuales pues nosotros podemos importar todas las fotos etc ya que tenemos pues ahora sí pues muchas fotos etc para ya que se vea algún cambio o los recordatorios también como les digo para que nos diga cuando tomamos una foto y aquí por ejemplo yo voy a ponerle play para que vean más o menos como ha sido mi secuencia ahí está como pueden ver aquí quizás fue un poco rápido pero bueno aquí tenemos unas opciones en las cuales pues nosotros podemos poner ahí la velocidad pueden ver ya cambié la velocidad y listo ahí está como ya va cambiando cada vez menos bueno más lento y ahí se ve un poquito el cambio yo ahí por la última foto bueno hoy ya tengo el cabello más corto y pues bueno yo quiero esta aplicación para ya verme después y ver qué tal porque aparte estoy siguiendo una dieta etc pues bueno una aplicación para motivarte y bueno compañeros esto ha sido todo espero les haya gustado ya saben si les gustó denle like suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video chao 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 chao